Lady Lady Mil maneras de decir Cuanto te quiero Te demuestro al abrazarte Y tiemblo amor Y te vas Dejándome así Tan perdido Ya sin ti Tú y yo Para siempre unidos Me lo dice el corazón Lady Soy tu caballero armado Y te quiero Tú me has hecho lo que soy Te quiero amor Lady Mil maneras de decir Cuanto te quiero Te demuestro Te demuestro al abrazarte Y tiemblo amor Y te vas Y te vas Dejándome así Tan perdido Ya sin ti Ya sin ti Tú y yo Para siempre Para siempre unidos Me lo dice el corazón Leiré Cuanto amor Tengo para ti Y dentro de mí Y dentro de mí Hay algo Hay algo Que quiero decir Y dentro de mí Eres lo más grande Eres Eres mi lady Música 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 M Princess Música 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 Te decir, te quiero